Y de verdad me alegra muchísimo, vamos a hacer cuenta de una vez, tenemos 3899 Gracias hermano Tony Rodríguez, muchísimas gracias Más Tony Rodríguez, esta lleva jalando, 3899, menos 1200 que se deben de las puertas, menos 1800 en las dos puertas de interior Queda un saldo de 899, 899 casi 900 Bueno, les cuento que como teníamos dinero, hicimos esta pared Si se dan cuenta, esta pared ayuda para que ahora que ellos tiendan su ropita Por ahora, porque ellos tienen más espacio atrás Pero como ya están recién llegados acá, no cuentan con un pozo Porque como hemos dicho, no se puede hacer un pozo ahorita porque todavía el agua está muy encima Bueno, Dios bendiga a nuestra amiga Tere Romero Ella tiene también, esperamos en Dios porque no podemos comprometerla Pero ella dice que espera en Dios apoyar con el cableado de luz hasta aquí Pero según la cotización se van más de 5000 quetzales para hacer llegar el cable hasta acá Pero ella dice que está trabajando duramente Pero si alguien la quisiera apoyar a ella también, fuera bueno, verdad Porque doña Tere Romero, ella trabaja muy duro limpiando casas La que nos llamó el otro día Sí, es un trabajo cansado Pero ella está contenta, dice, porque está apoyando a doña Madeline Al igual que todos, va porque todos trabajan duro para poder mandar ayudas Si no, el que no trabaja, ¿cómo va a mandar ayudas? Pero si alguien quisiera apoyar a doña Tere Dios se lo recompensaría grandemente Y miren por qué, en Fucaytí Miren Están chulos Tuve hambre Y me diste el de comer, dice la palabra Buen día a todos los escritores que están viendo este video más En esta linda mañana que Dios nos ha dado Porque también que Dios cuida a todos los escritores que miran estos videos Muy bien Tuve sed y me diste, o me dieron de beber Desnudo y me vistieron Sin un techo Y nos dieron una casa para vivir Por cuanto lo hicieron a estos niños, a todos estos suscriptores que estoy mencionando Y a todos los del canal Porque no solo aquí, en todos los proyectos han ayudado Y si mencionamos Son muchísimos Tanto en otros casos, en otros hogares como acá No lo hicieron a ellos, sino se lo hicieron a Dios Así es Entonces gente linda Así es Guatemala Adelante Ánimo Y les voy a mostrar algo aquí hoy, con permiso Permiso doña Permiso 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 Miren Miren A la una A la una A la dos Y a las tres Muchas gracias O nuestra casa O nuestra casa Eso Ay Dios mío Dios se los pagará Igualmente Miren ¿Cómo se siente? Bien Tranquilo ¿No los molesta nadie? ¿Están contentos? Sí Sí Están contentos Qué bueno Eso es lo más lindo Pero Quiero mostrarle algo al hermano Tony Rodríguez ¿Cómo van a hacer hermano Pablo para sacar la piedra que está ahí adentro? Me dijo Les va a tocar que hacer un hoyo a la pared y romper para sacar esa piedra Ajá Y le quiero decirle a don Tony que quedó así la piedra resaltada Dice doña Vicente que ella casi sin uñas, está aquí toda esa trompeza Vamos a entrar Miren cómo se mira esto a ustedes Pero ni la cara de la piedra Quedó liso Sí ¿Qué pasó hermano Tony Rodríguez? Mano Tony diría Ah hermano Pablo ¿Qué pasó? Mano Tony No somos ingenieros ni arquitectos Pero Hacemos la cachita Ya son varios proyectos Gracias a todos ustedes Ya vamos haciendo como unas 20 casas aquí en el canal Más o menos Y en cada proyecto uno sigue aprendiendo cosas nuevas Sigue aprendiendo cosas diferentes Por supuesto yo no le puedo decir yo soy albañil Porque sería mentira No soy albañil Pero Tengo muchas ideas que yo le digo a los albañiles Miren Ah dale esto Ah va Ellos nunca dicen que no Está bueno Con mucho gusto dicen ellos Bueno Ahora Miren esto Ay Dios mío Qué lindo que es nuestro Dios Todopoderoso Nosotros somos los malos ¿Va que sí? Sí Nosotros somos los malos Miren Con los malos siempre fallamos Está su chiminea Recuerdan cuando a Yamai le daba hasta aquí el cuello Que aquí se hizo un gran relleno Sí Sí Santo Dios Dice Eso voy a alcanzar Si es un escalón de metal Y miren Nosotros ya lo teníamos contemplado la medida Descontando el relleno Y les voy a decir algo Aquí todavía me falta un detalle Esto no me gusta que quede así el blog Le vamos a mandar a echar su repello de puro cemento Todo aquí Para que no se mire el blog Aquí falta un día de trabajo Pero Ahorita como los albañiles están trabajando en el repello Allá de la casa de mi papá y de doña Eva Porque aquí hay otro detalle Aquí va a ir el molendero Para que ellos pongan Una sutinaja con agua Una de sus cubetas llenas de agua Pongan una de sus piedras si quieren Para amasar la masa Con su chorrito para afuera Aquí falta un día de trabajo Tienen que fundir Pero ya está la basecita aquí Entonces lo que queremos es que Oña Madre y sus niños y su mamá No les falte ¿Saben qué es lo que va a faltar aquí? Es un baño Pero Tristemente de este lado No podemos hacer un baño Porque el agua pasa muy encima de la tierra Y si hacemos un baño aquí Vamos a contaminar el agua A la hora que hagamos un pozo Entonces Estoy pensando algo Estoy pensando en Hacer un pozo aquí No solo para la familia de Oña Madre Sino que algún día para otras familias más Que tengan un pozo con bastante agua Y funcione para Esta chiquicolonia Digámoslo así Ajá Que ahí todavía caben Cuatro lotes ahí para allá Y algún día no sabemos Encontremos otras familias igual En esa misma situación Pues tenemos donde traerlos Cuando tengan su agüita Porque como lo están haciendo ahorita Con el agua A veces nos regalan un poquito En Gabriel Y a veces vamos hasta allá arriba Porque no podemos estar Solo en un solo lado Para no morir Para no hacer enojar a las personas Y pues a veces Es bonito así Llevarlo distanciado Ellos son muy buenas personas Porque lo voy a decir Con nosotros aquí Pues no nos llevamos más de aquellos allá Nosotros acá Solo para cuando necesitamos el favor O ellos son una cosa para acá Y ya pues Cada quien en su lugar Pues ya nos han dicho Que pueden lavar Que pueden lavar el traste Y todo Pero Yo prefiero traer el agua Y lavar el traste Acá Se agranda menos La situación Y igual la ropa Yo prefiero a veces Ir más Ahorita pues estamos muy cómodos Para ir arriba Y me voy a la otra casita De allá Ayer Creo que nos dio un pedía Que por este Que me den un poquito Pero de ahí Lo contrario Vamos allá arriba Porque Lo que menos queremos Es incomodar Y bendito sea Dios Y bastante hacen las personas Porque no también El agüita Para el gasto Que es lo más necesario Para la comida Para gastos Para la cocina Entonces Con eso Y ahí estamos Ahora Con la otra señora Vecina De arriba Si Ella No está para lavar Bastante Porque No está Pero no está Por otro lado Si Mire Que ya estamos Cuatro Feliz No hombre Si Ella sabía Mucho Pero Fui que un día Se levantaron Llorando Dos hijos Pero No 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 O sea A ellos Mamá ¿Cuándo Nos van a sacar Esta caja Aquí Todo se le hizo No Yo aquí Oigan Los cuatro Ninguno Los va a sacar De aquí Ya Esta casa Es de ustedes ¿Muy bien? ¿Cómo se dice? Gracias Gracias Esta casa Es de ustedes Nadie Los va a venir A sacar Aquí Aquí Van a crecer Un día De que Entros diez años Vamos a ver Este niño Muchachón Ya Aquí De aquí Ya no se van a mover El otro año Van a estudiar Aquí en esta escuela Ya están Ya están Ya están O sea Solo falta Que la papelería Llegue para acá Ya están Escritos Los que no se han ido A inscribir Son los más grandes Porque los dos Les toca básico Uno se unió El otro primero Pero ellos Si no los han ido A inscribir A mamá Porque Pues ella me dice Yo quiero Mandarlos aquí Al barrio Aquí nomás Dice que Es 45 De Colegiatura Y 75 La inscripción Ahora allá Donde lo está Milton Se nos paga Lo único Que en trabajo Se gasta Bastante Entonces yo le digo Decirte por En qué lugar Vamos a estar Usted y yo Estaba pensando Y si Bueno A Milton Le habíamos hecho Una propuesta De parte de Manita De Saray Pero Como todo lo que pasó Con Manita En Saray Tu pobrecita Ella Está un poco Dolida Matriz Siéntese bien Y No sabemos Pero Supongamos Que ella no pudiera Y si estudiara Milton Un fin de semana Para que se ayudara Trabajando En la venta Así como Está estudiando Le vi mi hijo Él estudia Los días Domingos Eso ha pensado Mi hija Que dice Que si Por qué No los ponemos En el fin de semana Solamente Domingo Todito el día Y que entre semana Pues tienen que Trabajar Dice ella Porque igual Todos Dice Vamos a trabajar Para luchar Y salir adelante Ya que ya No vamos a pagar La renta Es para Irnos levantando Poco a poco Gracias Estadio Y gracias A todos Ustedes Ella ya se va Pensado En mandarnos El fin de semana Y no hemos Llegado A un acuerdo Entre yo Y ella Porque pues Como cuando Estamos platicando Ella a veces Tiene que Hacer alguna cosa Que ya mi ropa Quede lavado Y pues un ratito Viene Que ya tengo que A conseguir el agua Y entonces No terminamos La plática Pero primeramente Dios el domingo Vamos a platicar eso De que si lo va a poner El fin de semana Mucho que mejor Para que así Toda la semana Ellos están Libres Que por las noches Tienen que trabajar En su deber Porque hay mucha Tarea Si Que chulo Felicidad Que no tiene su mesita Bien O de nadie Y por este lado Wow Si alguien dijo Que esta casa Era chiquita No es así Cabe su mesita De su ¿Cómo se llama Esa Estufa Su mesa Donde come Todavía hay otro espacio Aquí para algún día Una refri Va por fe en Dios Va Una refri Si Por fe en Dios Para Dios No hay nada imposible Aquí su molendero Su cocina Y queda todo Este espacio Como de Dos metros y medio Libre Y ahora Ven acá Si Venga